¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los que están mirando este video. Para toda la gente del otro lado que nos hace el aguante, esto es un nuevo Live, sesión de titulares. Espero que lo canten con nosotros. Y esto dice a ver... Llora, me llama, implora mis besos de nuevo. Me pide ayuda, ¿quién sabe la de salvar? Llora, me llama, implora por mi amor. Me pide ya por favor, que algún día yo la vuelva a buscar. Palmas, con las palmas arriba, dale. Para toda la gente de las redes sociales, para la gente de la zona oeste. Todas las manitos para arriba, todas las manitos bien arriba haciendo palmas. Lo canta conmigo y dice... No era para hacerte enamorar, era solo para un rato estar. Y yo te avisé, mi amor. Y yo te avisé, mi amor, yo te avisé. Y yo te avisé, mi amor, yo te avisé, mi amor. Y yo te avisé, mi amor, yo te avisé, mi amor. Y yo te avisé, mi amor. Me pide ya por favor, que algún día yo la vuelva a buscar. Oh no, oh no Para Nico y fusiones, para Sol a la cumbia Para la gente de Entre Ríos, para el Delivery Tropical Seguimos con las palmas arriba, locata conmigo y dice, a ver Una noche la he soñado, a la mujer que yo quise tener Su manera de serme impactado, fue dulce y tierna y no podía creer Con mi amor soñé Ella fue lo que más quería, porque con el corazón la amé Y ahora que desperté de ese sueño, no podré amar a esa mujer Porque yo la soñé Fue un sueño, amarla así, quererla así como si nada Solo aquí en mi cama Me desperté llorando, llorando Quisiera volverla a ver, pero en verdad como mi amada Los dos en la playa Y no están soñando, soñando Y en los teclados le he hecho ese con las palmas Palmas arriba, palmas en alto Todas las manitos y de arriba a casa, dale Todas las manitos, todas las manitos arriba haciendo palmas Para Salta, para Cucuy, para Santiago, Tucumán, para todas las provincias Y dice, a ver Yo aprendí a ser feliz Y aún está tu amor y pudo sonreír También aprendí a vivir sin ti Cuando pensé si te lo estabas aquí No debes devolver No debes devolver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer No debes devolver No debes devolver Ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer De ayer De ayer Muchísimas gracias a todos Esperemos que la hayan pasado muy pero muy bien Nos vemos la próxima Chau Paradiso Records